La verdad que contenta con el acompañamiento de los chicos, cómo se suman, cómo les gusta participar, no sólo hoy en la plaza, sino en todas las actividades que le propone el área joven desde mayo, más o menos, que comienzan a trabajar para llegar hoy a la fiesta de la primavera y del Día del Estudiante. Estoy contenta porque se está desarrollando todo con normalidad, los chicos aportan, se están portando bien, divirtiendo sanamente. Así que bueno, esperando nomás a ver qué colegio se llevan los premios, pero más allá de los que ganan, lo lindo es que puedan compartir toda la juventud de Barranquera este espacio, porque bueno, son el cepillero. La verdad que es muy bien, no es para envidiar a ningún otro lugar, es una tarde hermosa, tranquila, lo vimos a los chicos divertirse, que ese es un poco el fundamento y la idea de hacer estos eventos. Y bueno, lo veo una diversión sana, que eso es lo importante, que la están pasando bombas. Y después el premio de oro, digamos, de tener la posibilidad de hacer su viaje de fin de año al próximo año. Bueno, la verdad que los chicos vienen preparándose ya hace varias semanas. Estuve en cada momento en los que ellos empezaron a tener sus movidas, sus preparaciones. Y bueno, hoy la fiesta culmina con esta hermosa fiesta estudiantina aquí en la Plaza Sarmiento. Bueno, más que nada es decirles que estamos orgullosos por todos los valores que ellos comparten, porque han tenido producciones muy valiosas con respecto al cuidado del medio ambiente, con respecto a la educación vial, los distintos temas que fueron desenvolviendo para llegar al día de hoy. Y bueno, decirles que cuenten con nosotros los adultos que tratamos de dejarles esas huellas para que ellos puedan seguir caminando sobre nuestros mismos pasos.